Una chica profesional bastante solvente a una madre soltera con dos niños que viven en una habitación y ya está, es todo lo que tiene. O sea que es bastante complicado en ese sentido. Y que presentan unos cuadros de depresión, de problemas de conexión social, de depresión postparto, problemas de relacionarse con los hijos o con niños que tienen problemas de conducta. Y ahora volvemos a la diapositiva. Y entonces las primeras cinco sesiones las madres se pueden un poco liberar de los niños por estas dos horas y volver a ser individuos, volver a ser adultos, que es muy importante. Y en esas primeras sesiones exploramos con las madres varias cosas, como por ejemplo, cuáles son los mejores lugares para jugar en la casa, cuáles son los mejores lugares para jugar en el ambiente público de la ciudad, utilizando estrategias creativas que cuidamos normalmente, como vídeo, subido, juego, performance evidentemente, collage, todas estas cosas. Y también una de las cosas que exploramos fue la cuestión de los materiales. ¿Qué materiales son apropiados para jugar? ¿Cuáles son los que dan más juego? ¿Cuáles son los que limitan? Y un poco el proceso, que funcionó bastante bien, era que empezábamos con las madres simplemente como un juego. Y las presentamos con los materiales que habíamos coleccionado. Las madres en este momento crearon una instalación más improvisada. Y luego, individualmente, empezaban a investigar qué elementos de los materiales que habíamos traído, ellas pensaban que podían ser más interesantes para sus hijos. Y crear estas playboxes, o cajas de juego, para luego llevárselas a casa, abrirlas en la casa con los niños, y ver cómo los niños utilizaban esos materiales, y ellas un poco como observarse en las investigadoras, y luego participar, siguiendo, que eso es muy importante, siguiendo el liderazgo de los niños. Y luego, volver otra vez a la semana siguiente, y compartir con las otras madres, qué es lo que había funcionado, qué no había funcionado, y qué experiencias como ellas se habían relacionado con los niños jugando con estas cosas. Y así íbamos cogiendo material. Y aquí llega la segunda parte del proyecto, que pasa en la galería, en Sardón Bacal. Y esto siempre presenta unos challenges, unos retos, unos retos, bastante retos. Dos principales. El primero es, las madres están ahora acostumbradas, que tienen una vez a la semana, tienen un día de libertad, en el que son, otra vez, humanas e independientes, e intelectualmente bastante activas, y físicamente también. Y de golpe, por razón, viene la galería y tiene que compartir ese espacio con los niños, porque la segunda parte se hace juntos. Las sesiones son públicas. El otro reto, que es para el artista y la galería, es crear un lazo lo más rápidamente posible con las familias y la galería, porque muchas de estas familias nunca han pisado un museo, una galería, o un espacio cultural de este tipo. Yo tuve mucha suerte, porque cuando llegó el momento de hacer la transición, teníamos una exposición de Catarina Gross, que había pintado, bueno, esprayado toda la galería, el espacio de la galería, y con una estrategia muy simple, pero muy divertida, simplemente cortamos formas de fieltro, y empezamos a tomar posesión de la exposición, y a cambiar la exposición. Como veis, esta es una de las imágenes que más me gusta de este proyecto, en la que la madre y el chaval han tomado posesión realmente de la galería, o sea, han cambiado el trabajo de Catarina Gross. Y entonces, todavía no había estado, me había dejado que lo que quería que no se perdiese, o que teníamos que seguir haciendo en esta segunda parte del proyecto, eran dos cosas sobre todo. Una, que pudiésemos, si éramos en práctica, todas las cosas que las madres sabían, que no las madres, nosotros como equipo habíamos explorado durante la primera parte del proyecto, ponernos en práctica, y luego crear un espacio en el que, en esta clase, los niños fueran los que lideraban las sesiones. Como ellos eran, no los ventos, sino los que lideraban y cambiaban cómo la sesión iba a ir. Entonces, la estrategia que utilizamos, como veis en estas, era las madres y los niños venían, entonces con las madres ellas escogían qué materiales querían utilizar, qué espacio, en qué espacio querían trabajar, en la, en la, en el estudio, en la galería, en el jardín, y luego organizaban los materiales, construcciones, lo que sea, y luego dejábamos a los niños sueltos, y entonces las madres seguían, nos los seguíamos, participábamos y tomábamos los días. También era importante que era todavía, en esa segunda parte había un espacio, creamos un espacio en que las madres se podían reunir, los niños podían jugar fuera, y compartir otra vez qué es lo que habían visto, qué pasaba en esa sesión. Y así continuar también desarrollando.